Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video De Mario Rabbids Y muchísimas gracias por seguir así en el canal Y por darle todo el apoyo que le estáis dando Y hoy tengo que hablar de un par de cositas Lo primero es enseñaros las armas doradas Y lo segundo es que como veis llevo A Rabbids Luigi, en vez de llevar a Luigi Y ahora os voy a explicar el porqué Vale, las armas ya las tengo compradas En los personajes que estoy usando En este caso están las doradas como las que nos dieron de 700 Para poder comprar Este también había comprado evidentemente pero tiene por ejemplo Lo de contra enemigos medianos Este tiene también contra enemigos medianos Y en este caso tiene también Pues contra enemigos, no, si contra enemigos medianos Vale, porqué llevo A Rabbids Luigi en vez de A Luigi normal, vale Rabbids Luigi tiene un defecto bastante gordo Y es que sus armas si os fijáis hacen bastante menos daño Por ejemplo esta hace de 45-55 Mientras que por ejemplo la de Peach hace de 55-55 Y tiene 10 menos de daño Vale que el resto Pero Tiene una cosa que es muy buena Muy muy buena Lo visteis cuando empezamos a jugar Y es que Como visteis Una de sus habilidades es que tiene Más daño de acelerón Vale, que en este caso es 50 Porque ya le tengo subido el daño que puede hacer Vale Pero es que lo mejor es Lo que vais a ver ahora Si os acordáis cuando miramos la habilidad Vivimos esto del acelerón vampiro Y si os fijáis simplemente pone Permite que Rabbids Luigi Dene puntos de salud Eh, enemigos con el acelerón Vale, esto ya lo entendimos todos perfectamente Cuando pegas con este acelerón Pues le robas vida Vale, pero es que la gracia es Que además de eso Le deja como un veneno Y si los demás también le pegan Porque yo que sé Ponte que es un ariete Y con un acelerón no lo matas Evidentemente Pues Los demás que le pegan También le roban vida Durante todo ese turno Tanto el tuyo Como el del enemigo Hasta que vuelves a tener tú Otro turno que se le va al efecto O sea que es brutal Eso lo sumas Con esta habilidad De poder hacerlo dos veces Y luego ya subir el daño Que fijaos Cuando tenga 60 puntos Va a pasar a hacer 50 a 80 Luego va a pasar De 80 Si os fijáis 30 más A 120 Y luego 50 más O sea Va a hacer 170 Si no he contado mal No, no Si, si, claro 170 si no he contado mal Ahora mismo que veo tantos números Que ya no me acuerdo Ni lo que estoy sumando ¿Vale? Por eso os digo 170 por cada acelerón O sea Una auténtica burrada De hecho lo he estado usando Para hacerme los desafíos Del primer mundo Que os los voy a enseñar Que me los he hecho todos Por eso tengo otra vez Dos mil y pico Y Y hostia Es que es una máquina de matar Cuando estás Con los arietes Sobre todo Mira Fijaos que lo tengo aquí Que va a salir toda la marca De que lo tengo todo hecho Vale Es que pone ahí Cofres coleccionables Cofres de armas Desafíos La verdad es que los desafíos No dan mucha experiencia Pero si es cierto que En cofres de estos ocultos Que no podía Pillar Por el tema de que había que mover Bloque Y no tenía todavía la habilidad Eh Si que me he encontrado uno Que me dio 20 puntos Del tirón de habilidad Que fue como What? 20 puntos de habilidad Que dicen loco Pero bueno La verdad es que está usando Al Rabi Luigi Porque me dio por probarlo Lo tenía ahí para subir las habilidades Y dije Bueno Vamos a subírsela Y lo probamos un ratito ¿No? Y madre mía O sea En plan de cargarme En un turno fácil Dos, tres arietes Como si nada O sea En plan de Tan tranquilo ¿Sabes? Ala Vamos a ir aquí Que ya tengo ganas de ver Que nos encontramos por aquí Vale A ver que tal se porta Lo voy a tener por ahora Y si veo que no Que no voy bien Pues ya lo moveré Por cierto cuando sale Esa camarita roja Arriba a la izquierda Es porque intento girar la cámara Y el juego me dice que no Que en esta zona La cámara está fijada ¿Vale? Aquí que hay Aún no se aprendió a hacer esto Vale, muy bien Supongo que este bloque Lo tengo que dejar por aquí Pero claro No puedo Porque Aunque lo mueva aquí No podría ponerlo De hecho no puedo moverlo Siquiera Yo pensé que se iba a poder mover Pero no Pero esto de aquí No lo podemos pulsar Porque habrá que poner El bloque aquí O lo que sea Y cruzar Pero como no puedo usar Esa habilidad todavía Pues nada Vamos por aquí Ah mira Será con esto Claro Vale, vale Vamos a calcular un poquito bien Vale, tengo que traerlo por aquí No, claro Por aquí no puedo pasar Porque tengo que quitar eso de ahí primero Y esto de aquí No lo puedo quitar tampoco Vale, vale, vale Quiero investigar un poquito Primero el escenario Vale, este es el cañón Que nos lleva al sitio, ¿no? Vale Y la otra piedra Para que está Vale, por aquí no se puede mover Y eso es para aquí Bueno, podemos activar esto de aquí azul Claro Eso sí que lo podemos hacer Vale, esto va hasta aquí Vale, claro Que el bloque pasa Pero nosotros no lo podemos bajar por ahí Esto va por aquí Va por aquí Va por aquí Nosotros pasamos Oh ¿Qué es esto? Aún no se ha aprendido a hacer esto Vale, bien Vale, ¿y aquí qué tengo que hacer? Vale, aquí habrá que poner algo Y no sé por qué me da que será La figurita Pero todavía no hemos aprendido a hacerlo Así que Vale, pues Por ahí lo tenemos Supongo que será Pues con lo que hagamos en el mundo este Tendremos que hacer eso Vale, pues vámonos Que tengo muchas ganas De ver qué más pasa Y sobre todo De ver qué tal funciona El Rabbid Luigi En un combate real Que no sea un desafío y demás Aunque os digo Algunos desafíos son Realmente Jodidos O sea Hay alguno en el que he sudado Mogollón, ¿eh? Este mundo es muy raro Porque es mitad Mitad frío Y mitad calor Es un poco muy raro, tío Genial Lo que antes era un desierto próspero Ahora es en parte un yermo helado Tu llegada a este mundo Es tan bienvenida Como la de una mofeta O una bolera Vaya metáfora rara ¡Oh, Toadette! ¡Habla otra vez! ¿Has visto a Toad? Nos hemos separado ¿Otra vez? Uf ¿Cree que tiene gracia? Su lema es Tira el mapa a la basura Y deja que el corazón te guíe ¿Podrías encontrarlo? Me estoy empezando a preocupar Yo me quedaré aquí Por si vuelve Para variar No, no te muevas mucho Toadetteita, hija mía Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Pues este escenario Mola mucho, ¿eh? Ay, mira Son de estos de hacer hielos, tío ¿Cómo mola? Aquí por ahí Ah, mira Unos bichos saltando Es un cacharros Todo de hacer hielo, tío Vale, estos bichos, tío ¿Qué es esto? ¿No puedo mirarlos? Vaya por Dios Vale, nada por aquí Aquí unos bloques No podemos hacerles nada ¡Eh, eh, eh, eh! Traba aquí ¿Qué es esto? ¡Oh! Experiencia por la cara Cinco orbes, ¿ves? O sea, cuando haces un desafío Que hay algunos que a lo mejor Te llevan fácil Diez, quince minutos Te dan dos De habilidad Y aquí coge Abres una caja Y te dan diez Que te dan cinco Pero os digo Abrí una caja que me dio Creo que fueron veinte o algo Así que me quedé como ¿What? ¿Cómo que veinte, loco? Vale, esto se puede mover No, esto es lo que no nos podemos mover Vale Pues nada Solo nos queda un camino, chicos Así que vamos para adelante ¡Oh! Primer combate Primer combate Vámonos Tengo muchas ganas de conseguir Puntos de habilidad Para poner a los personajes Ultra setados De hecho yo creo que el grupo Que voy a llegar de cara al final A falta de ver Cómo funciona Rabbit, Luigi Que diga Rabbit, Yoshi y Yoshi Va a ser Mario, Rabbit, Luigi Y Peach Porque Peach Os lo digo Cuando la probé en Madrid Estaba ultra rotísima Así que tengo muchas ganas De ver aquí En el juego final Cómo es Vale, tenemos uno aquí Otro aquí 75 de vida Un cig de sorbete Mmm Tienen más vida que los otros Vale, por aquí Los saltimbankies 135 Bueno, se empieza a poner La cosa chunga, eh Vale, podemos llegar por ahí Podemos ir por aquí delante Podemos ir por aquí al lado Y no hay absolutamente He visto un bicho Pasando por aquí En plan bolera Da fuck ¡Mira, mira! ¡Wow! Es una bola, tío ¡Qué guapo! Vale, venga Ahí siempre me pasa lo mismo Siempre me meto sin querer Al cacharro este Vale, a ver Bueno, voy a mirar Porque estuve jugueteando Con las armas Igual las tengo cambiadas, eh A ver Por aquí Porque hay un desafío Que te tienes que quitar Los efectos del arma Y claro Vale, está bien puesto La arma secundaria Del este Tiene un rango muy grande Pero es horrible Del poco daño que hace O sea, 40-50 Es que no merece la pena Casi ni usarla, eh Pero les digo El Rabin Luigi es Para drenar vida, tío Para drenar vida A casco porro Vale, vamos a ver Tú vas a por aquí Llegas a algún lado No Mucho Pero tienes este de aquí Vale, vale, vale Este combate Basta un poco Tocar narices Porque estos están Como muy lejos Y nos van a dar Bastante por saco Así que me voy a poner aquí Creo yo, sí Aquí vamos a estar bien De momento no vamos a poder Usar lo que quería Del Rabin Luigi Pero Lo tenemos aquí Para molestar Que no está nada mal De hecho, mira Vamos a usar Es que esto mola más Cuando hay más gente Vale, vamos a darle con esto A ver si tenemos suerte Le damos Bueno Pues a la cobertura No pasa nada Tú quédate ahí No gastes nada Además, fijaos Que esta habilidad Que debilita Al ataque enemigo Tiene un rango Súper grande O sea, esto lo echas En mitad del escenario Y los pilla A todo Dios Es que es muy bueno Ese personaje Os lo digo en serio Vale, no sé si Con todos por aquí Porque igual Es lo más Apropiado ahora mismo ¿Sabes? Vamos a ir por aquí Con esta Porque este de aquí No es un problema Este de aquí Pues se moverá Y ya está ¿Sabes? Si no nos lo cargamos antes Claro Ahora vamos por aquí Además que como veis No pierdo el cochecito Porque el cochecito Lo tenemos también con Peach Y es exactamente igual Que el de Que el de este ¿Sabes? Que el de Luigi Así que Mira, de hecho A este lo podemos matar Desde aquí Pero claro Me pueden disparar los otros Y reventarme al Mario Tan, tan ricamente ¿Sabes? Por aquí Mario No va a estar muy cubierto Pero por aquí Podemos matar a este Y estar ligeramente cubierto Y por aquí también Lo podemos matar ¿Verdad? Vale, pero es que por ahí Se van a mover Por aquí me va a dar este Este de aquí Se va a poner aquí también Me va a dar Vale, me pongo Donde me pongan Me van a dar Así que Creo que De hecho me voy a poner aquí Pero es que claro Si lo doy con el martillo Uff Me voy a poner aquí chicos Me voy a poner aquí Me pongo donde me pongan Me van a dar una hostia O sea, ya os lo digo Que me pongo donde me pongan Me van a dar una hostia Así que Ahora Nos cargamos a por lo menos A uno Ahora ponemos La vista de héroe Ahora, ahí está Tengo que servir también La vista de héroe Para que tenga Porque hay una habilidad Que se la subes Y me hace el 80% de daño Hace el 100% del daño Del arma ¿Vale? Porque cuando haces la vista de héroe No quitas toda la vida normal Vale, este está viendo De esta Tú te vas a poner el escudo Por si te disparan Aunque seguramente Van a disparar a Mario Y ala Tú uno del rival Venga, te toca Vale, este ya está fuera Bueno, fuera no Porque no lo hemos llegado A tocar siquiera O sea, que le vamos a quitar Un poquito de vida De fuera nada Vale, este va a disparar A ver, claro Porque esta tiene el 100% ¡Oh! ¿La ha disparado Luigi? ¿Really? Ah no, la ha disparado ella Pero claro ¡Oh! ¿Ha tirado una habilidad? Acaba de tirar una habilidad ¿Verdad? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué se puede saltar dos veces? Cuidado con los altimanquis Aquí, eh Poca bromita Poca bromita Que ya empiezan a tener habilidades Y todo ¡Mira, mira, mira, mira! Escudo, chaval ¡Ojito! ¡Ojito! Que vienen fuertes Bueno, por lo pronto Están fallando Que eso está bien Vale, quiero ver ¿Qué habilidad se ha puesto este? Porque si es como lo de Mario Claro, ¿cómo puedo saberlo? Tacticamos ¿Qué habilidad tiene? No puede nada de habilidad Vista de villano Claro, esto va a ser lo mismo, eh Esto va a ser lo mismo Como me mueva Me va a meter una leche Hostia Vale, pues voy a empezar por Dispararle A ver si nos lo quitamos de encima Ahí Bien, bien, bien Así no me como No me como la vista Esa chunga Lo único que estoy viendo Es que tengo a Espera, espera, espera Antes de moverte ¿Tú hasta dónde llegas? Hasta ahí Vale, perfecto Vamos a mover a esta La vamos a poner Tal que Aquí, creo yo Aquí le damos, ¿no? Mejor Sí, aquí le damos mejor Sé que aquí la tengo muy expuesta, chicos Pero bueno, da igual Vale, metemos el disparo Le quitamos el escudo Bien, bien, bien Eh, no, de momento no hay que curar Lo que tengo con Mario es que El salto hace más daño que antes ¿Vale? Ahora me pongo aquí No, de hecho, mira, me voy a poner aquí Eh, sí Me ha de quedar Aquí no sé si le puedo dar con el martillo, tío Eh, venga Vamos a ponernos Venga, ahora me la voy a jugar No voy a usar el martillo Porque me la puedo jugar con el de ahí al lado Y no quiero empezar ya Perdiendo vida Lo único que claro Ahora mismo el Rabbid Luigi no está llegando Porque está mazo de lejos Y eso sí que es un Eso sí que es un putadón, eh Ay, tendría que haber acercado a Luigi antes Pero bueno, da igual Eh, Mario Que quiero Mario, si no has disparado Ah, no, claro, es verdad Voy a disparar a los otros Es un normal Qué tontaco Qué cagadón ahí, chaval Bueno, mira Pues hacemos lo siguiente Me cubro ¿Hasta dónde llega esto? Espérate Ahí estamos Vale, ahí ya no le da Pues vamos a disparar, mira Vamos a esperar aquí a ver si le rompemos la cobertura Ahí está ¡Oh! Hay una bomba ahí, tío ¿Qué dices? Ostras Ostras, ostras Vale, me voy a cubrir aquí Y de momento No me voy a poner nada Este combate nos está saliendo Bastante regular Tirando mal, eh Pero claro Es que todavía tengo que cogerle el truquito A los nuevos enemigos Que todavía no sé muy bien ni qué hacen ¿Sabes? Vale, este va a disparar ahí Maldito Ahora ya no me puedo mover por tu culpa Asqueroso Vale, se pone escudo Juego los escuditos, eh Vale, a este ya le vamos a meter el veneno Fijaos Bueno, este de hecho Es que ya se va a morir Creo, no, tiene 51 No se va a morir de maldito milagro, eh Ya lo digo Bueno, vamos a cubrir por aquí Bien, le metemos el veneno Y este se va a curar nada Porque está entero Pero ya veréis ahora A ver si le damos No, le hemos dado la cobertura Vaya por Dios Bueno, no pasa nada Vale Fijaos que esta, por ejemplo Ha perdido vida No me va a recuperar mucho Porque solo le queda uno de vida ¿Sabes? Pero bueno Pégale ¿Ves? Ahora vas a ver Que sale mucho el gobe Y le da más 26 O sea, me acaba de curar 26 de vida Por la auténtica cara O sea, simplemente porque el otro Le ha metido el veneno Que es una cosa que no te lo pone En la habilidad Si os fijáis Hostia, esto va a ser triste, eh Uuuh No, 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 no ¿Dónde me puedo curir con este? Igual me quedo donde estoy, eh Fíjate lo que te digo Bueno, voy a hacerlo Porque así Le quitamos el escudo Pero claro Él me va a poder pegar Y eso no me mola nada ¿Sabes? Y de hecho Ni siquiera sé si el martillo Le llegaría Espérate, vamos a ver El martillo tiene Dos hacia delante, ¿no? Pues si me pongo ahí Pero claro Igual no le puedo pegar Vale, vale Vamos a dejar a Mario Donde está De hecho, bueno Evidentemente va a disparar No va a quedarse Donde está sin hacer nada Pero Vale, bien Le quitamos el escudo Genial Pues ahí se queda Ahí te quedas, Mario No quiero que te muevas Dios, qué pena no llegar, eh Por una mijitilla, tío Por una mijitilla de nada Vale, venga, dale Uf Estamos haciendo muchos turnos Para tan pocos enemigos Pero es que claro Es lo que os digo Son enemigos Que aunque son los mismos de antes Son nuevos Porque tienen habilidades Tienen movidas Y claro No me los conozco todavía, chicos Vale, a ver Tú no empiezas, Mario Tú nunca empiezas Joder, ¿qué pasa? Que los enemigos están muy lejos hoy Para pegar con el rabbit Madre mía Se han ido todos a tomar por saco, macho Venga, vamos por aquí El arma que le tengo También tiene el efecto de veneno Así que si le entra Que parece que le va a entrar Bien, 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 bien Como se lo pone También pasa lo mismo Ahora si Mario le pega También se cura Así que vamos a ponernos por aquí Es que están todos súper lejos No llego con ninguno Prácticamente, ¿sabes? Si no fuera porque Mario pega con el Con el saltito Venga, ahí Perfecto Y ahora Mario Coge esa moneda Por supuesto Salta aquí Le pega encima Se baja al lado Y martillazo Y fijaos, ¿eh? 50 Y ahora va a poner Más 25 O sea, es vida que me dan Por la cara Simplemente porque el otro lo ha pegado O sea, es genialísimo, ¿eh? Venga, martillazo A tu casa El martillazo va muy bien Si sabes que vas a matarlo Porque hace un montón de daño Pero un montón Pues ahora mira Nos han sobrado turnos Tampoco tan mal, ¿eh? Pensaba yo que lo había hecho mal Pero... Pero para nada Vale, por aquí algo que mirar Algo que explorar Esa tubería lleva ahí Esto de aquí No lo hemos llegado a romper Bueno, pues nada Seguimos parante Dios Me da un susto el cacharro ese Que flipas, ¿eh? Vale, vale, vale Este combate tiene pinta Que va a estar mejor, ¿eh? Que nada me da Cuando empieza un personaje Sin estar cubierto Que empieza ahí como Ahí te quedas Vale, vale, vale Están todos súper lejos ¿Por qué me los ponen tan lejos hoy? O sea, este mundo Lo han puesto Para que tengan que jugar con Luigi Tío, en plan sniper, ¿eh? Porque están todos los enemigos Es que mira Están a tomar por saco, loco Vale, 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 vale Por aquí Aquí hay otro Vale, abajo no voy a dejar a nadie Voy a ir de tubería en tubería Os lo digo, ¿eh? Voy por aquí Voy a bajar por aquí hasta aquí Bueno, es que claro Esta tubería está aquí al lado Es que esto de aquí Me da una cosilla Me da una cosilla importante Vale A luchar, chicos Vamos a empezar por este señor de aquí Que va a pegar esta hostia aquí Se va a meter la tubería Va a pegar esta hostia aquí Se va a venir aquí Mira, ya tenemos ahí Un envenenado Y además que quita 50 Y en cuanto le ponga Más de experiencia Más de habilidad Quitará 80 Es como ¿Qué me cuentas? Venga, uno muerto En un turno, ¿eh? En el mismo turno del Luigi este Hemos dejado a uno casi reventado Y a otro ya Que vamos, que está Que está muerto De hecho, se va a morir ahora mismo ¿Sabes? Vale, vamos a ver Tú de momento te podrías cubrir por aquí Porque alguien tendrá que ir por abajo ¿Sabes? Aunque bueno, lo suyo sería ir Todos por arriba Realmente Sería mucho más productivo Venga, vamos a ir por arriba Va Ahí llevas Tú por ahí Los otros tarde o temprano Se van a tener que mover Así que No le vamos a dar Pero podemos usar esto Y así lo tenemos más cerquita Ala, dale ahí Cuando se mueva seguro que se lo come Vale, ahí se queda Vale, tú no hagas nada Ya no estoy con Mario Que no sé si llevarlo por Sí, Mario tiene que ir con gente Porque si no No va a hacer bien el tema del Ala, ponte aquí No va a hacer bien el tema del salto ¿Sabes? Así que tenemos que llevarlo con alguien ¿Sí o sí? Vale, vamos ahí Tenía en cuenta eso Que ahora me toca pues Adaptarme un poquito a los A ver esto hasta donde llega No, esto no Siempre me equivoco de botón Lo digo en serio, eh Vale, llega hasta ahí No me conviene hacerlo ahora Pues nada, fin del turno Ala, a moveros chavalines Porque digo yo que no os vais A quedar ahí parado, ¿no? Ah, ya está, hace eso Pues no vas a llegar tan lejos, eh Acabas de tirar un turno Ahí bien, ricamente Vale, ese se baja Perfecto Sí, sí, dispararle Al igual le vas a quitar Ciento y pico de vida, ¿sabes? Lo bueno es que eso, claro Si yo no me acerco A mí no me van a pillar Con la habilidad, ¿sabes? Vale, disparas ahí Muy bien Mientras yo no me mueva No hay problema Vale, este se lo cargaron ¡Oh! ¡Oh, perra! Vale, venga Dale duro Venga, uno menos Perfecto Vale, vale, vale Venga, vamos a ver Aquí no creo que llegue El visor del enemigo Pero por si acaso Por si acaso Creo que le voy a pegar yo primero, eh Bueno, si le damos, claro Vale, vale Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Tú de aquí no le puedes dar Vamos a mover a esta A ver si por un casual le da No, no la llega A ver, es que no tiene tantísimo rango ¿Sabes? Vale, ya no le puede dar Pero por lo menos la tenemos ahí Mario sí que le va a disparar Así que ¡Hala! A ver si le das Ahí te quedas Vale, perfecto La ha matado ¡Ja, ja, ja! Ya no tenemos problema Ya nos podemos mover tranquilamente Vale, pues Voy a venir hasta aquí De hecho, mira No, vamos a hacer el salto Y a este ya lo bajamos ¿Sabes? Porque aquí arriba ya no hay nadie, ¿no? No, aquí arriba ya no hay Ni Dios Vale, pues lo bajamos Aquí Que está más cerca la tubería ¡Qué narices! Estoy más cubierto Y está más cerca la tubería Venga Ahí estamos Este de momento Creo que no Bueno, con esto tengo un montón de rango Sí, verdad Este arma No pega casi nada Pero fijaos el rango que tiene O sea Coge casi todo el maldito escenario Es una auténtica salvajada, ¿eh? Mira, dale, dro Y a un cloth Ay, mira Además convierte en bloque Eso no lo había visto yo, tío No sería Oh, pues Eso puede estar muy, muy bien Porque si las coberturas las convierte siempre En cosas de estas Porque ya van dos veces que lo ha hecho No sé si va por el escenario o qué Pero si las convierte Puede ser una cosa muy bestia, ¿eh? Muy, muy bestia Vale, este ya no puede hacer nada Este no vamos a gastar Ah, mira Este se puede mover Este se puede mover Amiguete Vale Pues que se cubra aquí con la tubería Que ahí arriba No hay nadie Que yo sepa Me encanta el Luigi ahí tumbado En plan de Venga, María A ver si vienes Vale Y voy a poner esto Por si alguno se baja la tubería Así lo pillamos Vale, pues perfecto Fin de turno Y para adelante Va, venga No se mueve ¡Qué guarro! ¡Qué tío más guarro! Está en plan ahí Campero total, ¿eh? Vale, nos vamos a poner aquí De momento no voy a usarle Porque primero quiero bajar con esta Vale, vale No creo que llegue Porque no, claro Es que estoy mazo lejos Tío, bueno, igual Igual con suerte puedo, ¿eh? No con suerte puedo dispararle desde aquí ¿Puedes? No, está demasiado lejos Bueno, pues no pasa nada Desde aquí sí que podemos darle, ¿eh? Desde aquí seguro que sí A ver ¡Oh, amigo! Te vas a comer una buena hostia Ahí tienes Treinta Bien ricas Vale, vale A ver Y con este ya Terminado Venga, hasta luego Y encima Con vampirito Que nos da un poquito de vida Que nos hemos perdido Pero bueno, siempre está bien Es que va muy bien lo del vampiro, ¿eh? Va muy, muy bien Sobre todo por el tema de Cuando pegas con acerón Es increíble La ventaja que da eso Vale, ¿cuánto da de Bolitas de esa de habilidad, tío? ¡Oh, quince! Bueno, bueno, bueno Nos está empezando a dar habilidades ya En plan En plan borrico, ¿eh? En plan borrico A tope Vale, vale Mira si tengo Para subir alguna de las habilidades que quiero Porque quince me parece mucho, ¿eh? A ver, ¿por aquí qué tenemos? 30 con Mario ¿Qué quería subirle yo a Mario? ¿Esto era? Es que vendría bien Tener más daño aquí con esto La verdad Vale, esto es el salto pisotón Aumenta la zona También estaría muy bien Subir este de 60 Que hace que puedas Pegar a dos Pero creo que este va a ser mejor Y es para poder usarlo Cada más turnos Eso podría venir también Muy, muy bien, tío Pero no sé si gastarlo O guardármelo Para cosas como esto, ¿sabes? Para hacer más daño a acerón O más daño de salto Creo que de hecho Le voy a subir el daño a acerón, ¿eh? Porque esto es una cosa Que vamos a usar muchísimo Muchisisisisisísimo Pero es que claro Esto también Venga, voy a ponérselo a esto Para que lo de la mirada de héroe La tengamos un turno antes En vez de cada tres turnos Cada dos Así lo podemos usar Mucho más seguido En los combates largos A ver, luego tenemos aquí A esta que Muchos me habéis dicho Que le suba el La cantidad que cura Pero tampoco me parece Algo especialmente bueno De hecho quiero conseguir esto ¿Vale? Para poder hacer tres Eso O subirle esto Que le queda uno Y hacía 50 daños Pero es que con esto Pueda pegar tres acelerones Pero claro Uff Es que es mucho, tío De hecho luego hay otro más Que es para pegar cuatro acelerones Como ¿What? No sé, no sé, chicos Que subirle No sé subirle eso O el daño Pero el daño tampoco Bueno Es que son 40 De momento me lo voy a guardar con este Ya me pensaré que hago Y este le puedo subir La cantidad de 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 lo que me curo ¿Vale? Con el Con el veneno ¿Vale? Pero de momento me lo quiero guardar Para subir esto ¿Vale? O sea, solo me faltan 10 ¿Podría subirme la vida? Sí Pero es que si os habéis fijado Eh Rabbit Luigi Es de los que más vida tiene 240 255 295 Tienes mucha más Que fijaos la diferencia, eh 240 junto Frente a 155 Vamos, la diferencia se ve bien mal Y de hecho Rabbit Peach Y Mario Tienen más Porque le he subido Lo de la vida Vale, vamos para adelante Aquí no hay nada más Para explorar, ¿no? Porque muchas veces Aquí te ponen una tubería Mira, de hecho Por aquí no hemos ido Ah Vale, aquí tenemos que hacer algo Que no sé lo que es Y esto no lo puedo usar Porque tendremos que conseguir Esto de aquí Vale, pues Pues nada Mira que bien Vale, aquí nos hemos dejado Unas moneditas Que evidentemente No se van a quedar ahí La de arriba Sí, porque no me apetece Ya hasta arriba Esto se lo va hasta ahí Por ahí no hay nada Vale, ya está Es que muchas veces Que dices Buah, esta tubería Es de las que hemos usado El escenario No Esa tubería va a otro lado Amigo Oh, wow, 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 wow ¿Qué pasa ahí arriba? Wow ¿Qué es eso, tío? Ja, 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 ja Y ya está con los selfies Sí que ha crecido Tiene que haber un modo de pararlo Oh, correo Correo del fanboy Gen Gen Por cada dos pasos Retrocedéis uno Para hallar Spawny Deberéis vencer a los Rabbids Que os acosan a cada paso No obstante Cada victoria Los libera del poder De Megabug Prestad mucha atención Al derrotar al enemigo Y veréis que el Megabug Recupera un poco de energía Que perdió al fusionarse Con el enemigo Fijaos Las apariciones fantasmales Que van al cielo Cuando derrotáis Alguien Ah, vale Que son una pista Pues bien Vale, ya veo Al derrotar a los Rabbids Los liberamos De la influencia del Megabug Del Megabug Digo yo Ja, ja, el Megabug Y eso lo vuelve más poderoso Vaya Sí que es astuto Oh, oh No Esto no es bueno, ¿verdad? Tenemos que encontrar Spawny E impedir que creen más abominaciones Que solo servirán Para que la tormenta crezca más aún Como siempre dices Vamos Primero a por todo A por todo Y luego a por Spawny Vale, pues lo tenemos chungo O sea que Cuando matamos enemigos O los liberamos, mejor dicho No estamos ayudando Más bien hacemos lo contrario Que como Es que bien todo, ¿no? Qué divertido Bueno, bueno Las moneditas aquí Bien ricas Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? Un botón verde Vale, ahora podemos mover esto Que no tengo ni idea Para qué servirá Pero lo podemos mover Es divertido Mola ¿Cómo abrimos esto, tío? Ah, vale, a ver Creo que si me pongo encima Puede ser Vale, pero no puedo hacer eso ¿Sabes? Ah, claro, claro Ahora hago así Hago así Hago así Y ya está Vale, 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 vale Que no sabía que podía volver a abrir Oh Cinco de experiencia, tío Por un poquito más Por un poquito Qué rabia Vale, vale, vale Con cinco más podemos ponerlo De más daño todavía Al Ravidluigi Que nos va a venir Vamos Porque además ten en cuenta Cuanto más daño haga Más se va a curar también Porque curas por porcentaje A ver, a ver Un modelo 3D ¿De qué? De un cig de estos Me lo he imaginado El primero que nos dan Figue de sorbete El primer bicho que hemos visto Vale, a ver Esto habrá que hacer algo ¿Estás viendo eso ahí parpadear? Habrá que hacer algo Como pulsar todos los Los estos, ¿no? Está ahí Vale, esto hay que moverlo de uno en uno Evidentemente Y ya está, ¿no? Vale, pues Perfecto Ha sido un poquito Ridículo Supongo que ha sido en plan Para que sepamos Cómo se mueve cada bloque Que en plan Aquí se mueve de uno en uno Y aquí se mueve Pues en línea Por razones más que evidentes Vale, no hemos visto Casi nada de esto De explorar Del escenario, ¿eh? Vale, vale Por aquí nada Aquí sigue sin decirme Nada de mirarlos Vale, por aquí Que tenemos Más cosas de explorar, ¿no? Porque esto no es ningún combate ¿No, no? Vale, perfecto A ver, aquí hay uno Esto me llama mucho, ¿eh? Lo de la pelotita Mola Vale, por aquí El tercero El cuarto El quinto El sexto ¿Dónde está el octavo? ¿Dónde dice Está el octavo, tío? ¿Está aquí en medio o algo? ¡Oh, está ahí! Ya está Perfecto Bien, bien, bien ¡Bien! Vale, vamos a ver Qué es eso de la pelota Ahora, ¿eh? Tiene que ser el típico Pool este De ir chocando Con las esquinitas Vale, nuevo arma Espero que no sea mejor Que la que tengo Me daría un algo, ¿sabes? ¡Hola! ¡Bild Van Zay! Nuestro orilloso amigo Tal, tal, tal Vale, supongo que será Un arma de setecientos y pico Así que De momento se va a quedar ¿Dónde está? A ver Tendría que echarla hasta aquí A ver, si esto va para allí Ahora va para allí No tengo mucho más camino que hacer Así que Vale, vale No, no, aquí Aquí hay que hacer algo distinto Pero claro Es que no puedo hacer nada distinto Ahora mismo, ¿sabes? Porque esto no lo puedo mover Supongo que esto Tendremos que hacer algo En plan mover algún bloque O alguna movida Porque ahora mismo Poco más se puede hacer, ¿no? O sea, esto lo puedo tirar para abajo Lo puedo tirar así O sea, no le puedo dar a medio camino, ¿vale? Fijaos que no puedo darle Bueno, claro Puedo hacerlo así Del revés Que es como tendría que haberlo hecho Porque si es un normal Pero bueno Vale, lo hacemos así Lo hacemos así Lo hacemos así Y para adentro Y para adentro ¡Plaz! No lo rompe Bueno, no se ha visto nada Pero bueno Ahora sí ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vámonos Dice Mario Venga, venga No te confíes tanto, Mario Que primero tenemos que mirar por aquí Mira Mira, tío Los bloopers ahí Congelados ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! Venga, venga, venga Vámonos ¡Ay, qué guay! Hostia, que el Bipo lleva Lleva una Una linternica ¡Hala, hala, hala! ¿Y esto? ¡Qué locurote! Vale, otro modelo 3D Que es el Saltimbanky, ¿no? Claro Era de Vamos, más que previsible Estos congelados aquí Estos congelados Hostia, pero me han encantado los Los bloopers congelados O sea, es brutal, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Venga, vale Perfecto Vamos por aquí Ya tenemos que ir avanzando Que va tocando, va Por aquí no salimos rodando Molaría un montón Pues el escenario es una pasada, ¿eh? El escenario con las bolas esas Pasando por todos los demás ¡Buf! Mola muchísimo, tío Vale, todavía está aquí Vale, sí, sí, sí Por ahí se puede ir, ya lo sé ¿Y por aquí qué hay? ¡Oh! Un de esto de arte ¡Bilbanzai! Eso significa que nos va a salir seguramente ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Qué maldita que pone! ¡Ja, ja, ja! Vale, a ver, a ver este cómo es Vale, vale Ya veo cómo va Vale, tú muévete ahí Pasamos por aquí Tú muévete para allá Y ya está Tú te has sido hiper fácil, ¿eh? Hiper fácil, chaval Vale, otro arma ¿Qué es? Chan, 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 chan ¿Cuál es? Espiral de valla explosiva Vale No sé si serán mejor o peor que las que tengo Lo voy a mirar ahora Porque igual es mejor que la dorada Y me he gastado la pasta en la dorada para nada Que valía 720 cada dorada, ¿eh? O sea Que gracias a Dios Haciendo los desafíos se consigue dinero Pero... ¡Uf! No veas si son caritas las armas, chaval Vale, ¿de cuánto es? ¿De 120? Vale, son similares O sea, lo único que cambia es que Este es de miel Y este es de rebote Que evidentemente es mejor que el de miel Pero bueno Tampoco me voy a andar ahora cambiando de arma Solo porque tiene otro efecto, vamos Ya faltaba Vale, a ver Por aquí atrás nos tenemos que haber dejado algo Porque esto... Esto es muy grande, tío De hecho, claro Hemos vuelto Por donde vinimos, ¿no? Solo que antes esa pared estaba rota Sí, 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 sí Totalmente A ver, ¿ahora qué me dices? Esa canica que has tirado Destrozado el hielo que nos bloqueaba el paso Debe de ser una de las canicas ¿Te importaría avisarme la próxima vez que lo hagas? ¿Puedo gritar? ¡Hola, va! O algo Vale, supongo que tendremos que ir por aquí Es el camino que nos sale Porque por ahí es por donde venimos ¿Sabes? Por ahí iríamos hacia atrás Así que tiene que ser por aquí Sí o sí Porque está ahí la... La esta y todo Vale, pues vamos para adelante Por aquí, por aquí, por aquí Oh, tenemos para mirar ¿Qué hay? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga ya! Esto está lleno de calzoncillos Gracias, Ravis Esto es majestuoso paisaje Ahora parece un piso de estudiantes ¡Ja, ja, ja! El gallumbo ahí, tío ¡Qué bueno! Eh, pilla eso ¡Qué bueno! ¡Mira toda la ropa tendía, tío! ¿Y este que hace ahí arriba? Parece que este pueblo es demasiado pequeño para los dos ¡Ja, ja, ja, ja! Están ahí en plan duelo de... A ver, a ver ¡Ja, ja, 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 ja! Son los amos, tío Son los malditos amos, tío Vale, venga Capítulo 2 Barranco calzones Chan, chon, chon, chon A ver, a ver ¿Qué nos encontramos por aquí? Combate Uy, pues no sé si hacerlo O dejarlo para luego, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo Que son arietes Y eso mola ¡Mira! Ese es el Bilboala ese ¡Pobre! Una vez surco los cielos Los cielos Sembrando el terror En todo el reino champiñón Pero míralo ahora Con esa ropa interior Rabi tan ordinaria ¡Oh! Destino cruel Debemos restablecer el estado original Del reino champiñón La libertad Y la dignidad de Bill Banzai Dependen de ello Ahora, vamos a ir Bill Banzai es raro Porque aquí siempre se llama Bilbala O sea, lo único que En inglés sí que es así Pero de normal no lo he visto yo nunca Que aquí le llamen Bill Banzai Vale, a ver Hostia, este escenario No será el más grande del maldito mundo Solo tengo que llegar, ¿no? O sea, no es de... Sí, alcanza la zona Vale, vamos a ver el camino más rápido Es por aquí Por aquí arriba no puedo subir Pero tiene que haber una tubería en algún lado Vale, es por aquí Hostia, esto Esto nos va a llevar un rato largo, ¿eh? Poca bromita Poca bromita con esta misión Nos va a dar Nos va a dar, vamos Vale, vamos a ir al tema Este por aquí Y se para aquí De momento Fijaos Le quitamos ya 50 Y le metemos el vampiro Eso significa que todo lo que le pegue luego Va a pasar exactamente igual Esta viene aquí Y se va a cubrir Aquí lejos Ahí estamos Otros 30 Más lo que se cura Que no le hace falta Porque está entera Y ahora Mario Podría hacer... Sí Podría hacer... Vale, con esto le quitamos eso Igual si le meto el martillo ¿Cuánto tiene daño el martillo? 105 ¿Nos la jugamos o qué? Venga, va Vamos a jugárnosla Vamos a hacer así Así Bueno, podría no jugármela también Soy un poco subnormal Hasta aquí no creo que llegue el tío, ¿no? A ver qué rango tiene ¿Hasta dónde llegas? No, no llega Bueno, igual si se para aquí Sí que puede pegarme, ¿no? A ver Tenemos ahí para cambiar Movimiento Sí, diría que si se para ahí Me puede pegar Así que mejor no Mejor no Claro, si no lo hubiéramos movido aquí Si nos hubiéramos puesto aquí atrás Pues igual sí Pero bueno Mira, de hecho Vamos a hacerlo, va Con eso le quitamos 10, 145 Le vamos a quitar 20 No lo vamos a matar Ni de... Vale, pero con esto le quitamos 50 Así que Con esto sí que le matamos Sí o sí Vale, ahí vamos Hacemos ahí Bluff Le quitamos 50 Se queda 95 Y con el martillo lo matamos Sí o sí Ahora sí Venga Autocluff Ahí llevas Bien, 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 bien Ahí tienes Hasta luego Vale, y este se queda así Que no va a usarlo Porque si no vamos a hacer que el otro Se acerque de más Y no quiero que el otro se acerque de más Así que... De hecho, bueno, sí que lo voy a usar Porque no va a llegar hasta aquí ¿Sabes? Entonces nos viene bien Un poquito de vida que le quite Pues oye No, tú no vas a usar nada de momento Pasamos turno Vamos a tener que ir mazo de rápido para adelante Vamos a tener que ir pasando más del enemigo Otra cosa Vale, le metemos ahí Aún así no va a llegar Porque está mazo de lejos Y además se queda parado Perfecto Van a salir más, ¿eh? O sea, esto va a ir de... De ir a to meter Os lo digo ya, ¿eh? Esto va a ir de ir a to meter Vale, tira ahí Vamos ahí Perfecto Tú vas a venir por aquí Vale, tú te vas a parar por aquí más o menos Uf, aquí se nos va a liar, ¿eh? Aquí se nos va a liar Os lo digo ya, ¿eh? Aquí se nos va a liar gordísima Vale Y tú, Mario Te vas a quedar aquí Uf Venga, sí Aquí, claro Así ya vamos adelantando, tío Así ya vamos adelantando Mira lo que vamos a hacer Va a ser curioso, ¿eh? Va a ser curioso lo que vamos a hacer Le pegamos a este ahí Le quitamos 50 Y vamos a poner esto de aquí No, pero esto aquí no me conviene, tío Claro Porque va a venir muy rápido De hecho no puedo usarlo Porque ya lo he usado antes Vale, pues... Nos vamos a comer alguna hostia, ¿eh? Ya lo sabéis Quedáis avisados Alguna hostia y nos vamos a comer Venga, 107 Que le quitamos ahí ¡Oh, la he puesto miel! ¡Qué buena, Mario, chaval! ¡Qué buenísima! Venga, cárgatelo, anda ¡Qué buenísima ahí, Mario! ¡Me cago en la leche! ¡Qué maldito crack estás hecho! Vale, esto así, esto así, esto así No hay más que hacer Pues ahora, vámonos ¡Oh, son pequeñinos ahora! Vale, vale, vale Tengo que tener en cuenta Acaba de salir y ya tiene turno Esto es una chetada de la hostia, ¿eh? Porque yo no puedo... Si no sé ni siquiera Qué conejo va a salir ¿Cómo voy a hacer una táctica En función de lo que va a salir? O sea, Mario se va a comer aquí Unas hostias por la cara Bueno, Mario y la otra Pero bueno Ahora vamos a ir O sea, cuando salen tendría que Quedarse donde están Y ya está Y en el siguiente turno Ya sí, eso tal Pero claro, también eso significa Que me darían una ventaja a mí Muy gorda Porque yo, en cuanto salieran Ellos no tendrían turno Y yo sí Así que eso no sería tampoco No tendría mucho sentido Pero bueno, vamos a ir A lo que hay que ir Que es a esta tubería Así que vamos a ir pasando Más bien del enemigo, ¿eh? O sea, cuando podamos pegarle Le vamos a pegar Pero cuando no Vamos a pasar muchísimo Por ejemplo Ahora vamos a hacer así Así le quitamos Posiblemente la cobertura Ahí tienes No le hemos quitado la cobertura Pero bueno Vale, tú vas a venir por aquí A ver, sí Porque este puede llegar hasta allí Vale, perfecto Vas a venir por aquí Y te vas a cubrir Pues no tiene donde cubrirte Así que chica Te vas a quedar aquí Pero bueno, como tienes el escudo Dentro de lo malo Dentro de lo malo Esta va a mandar el cochecito así Igual con esto Le pega al cochecito En vez de pegar a mami ¿Sabes? Vale Y por si acaso Te vas a poner el escudo Por si las moscas No ponen nada más Vale Y tú te vas a venir Hasta aquí Y vas a ir hasta Aquí Con la tubería No me hace falta Coger mucho más camino Así que Y por si acaso Le vas a pegar a este Ahí está ¡Oh, bien! De ahí no se puede mover Así que lo más seguro Es que le pegue a Al este ¿Sabes? Vale, ahí sale un Pequeñajo de esos ¿No? Vale, no hay problema pues Bueno, es un problema Porque me puede pegar por arriba Evidentemente Pero bueno A ver ¿Qué va a hacer? Oh Eso es un problemón Eso es un problemón Vale, este va a venir por ahí Va a coger un salto Se va a venir ahí Y me va a pegar a Mario ¿Verdad? ¿No? A Peach Pues no le vas a hacer mucho Compañero Vale, este le va a intentar Pegar a El coche No, a Peach también Qué tontaco Pues nada Te vas a comer una hostia del coche Bien rico No, qué hijo perra Claro Es un tema ahora Con las habilidades O sea Parece una tontería Pero tela Por cierto Yo no tengo esos escudos De que me lo pongo Y me quita todo el daño Y me lo convierte en cero Me parece un poco cheto Pero bueno Yo no quiero decir nada A ver, a ver, a ver Esto es un problema Porque claro Ahora no puedo llegar a ninguno Con las tuberías Así que vamos a ir con Mario delante Vale, Mario va a ir por aquí ¿Dónde está el que puso la vista esa? Ahí arriba Uf No, no creo que me llegue No, a ver Si es un poco loco Vamos Vale, por aquí ¿Me verá? ¿No me verá? No, no me ve Perfecto Perfectísimo Vale, por aquí Desde aquí no le vamos a dar A nadie Evidentemente Vale, ahora tenemos A esta aquí La verdad es que este escenario Es mucho más Para llevar A Me saldrá Para llevar a Al este Me saldrá al Luigi normal Que al Rabbit Luigi Porque son escenarios De rangos muy, muy altos Pero tremendamente altos Tío, o sea Están todos a tomar Por auténtico saco A este que da igual Que si lo ve Míralo, míralo No, no, no Bueno, da igual Solo me quita 40 Tampoco pasa nada Vale, vamos a ver Este puede pegar aquí Puede pegar ahí Ese no le va a dar la vida Pero este sí No le quita mucho Porque ya os digo Que no le quita mucho Pero mira Me va a curar un poquito ¿Cuánto me cura? 36 Casi nada Y esta Podría curar aquí Pero quiero curar Con el Rabbit Así que O sea, con el Rabbit Luigi Así que De momento Sí, se va a curar Porque el de arriba Seguramente le va a disparar Venga, ya luego curaremos otra vez Vale, este aquí no puede hacer nada Así que Para adelante No me están saliendo Unos combates muy para allá, eh Las cosas como son Vale, esta nos va a pillar de arriba Como quiere, vamos Uh, ¿cuánto hace? Uh, empiezan a hacer un daño Ya demencial, eh O sea, están empezando A chetar los enemigos Sobremanera No me lo va a matar De milagro Bueno, me lo va a matar Porque me lo matan En el siguiente turno, eh Ay, encima me pone eso O sea, que si me muevo A tomar por saco Uff Están chetando los enemigos Una salvajada, eh O sea, yo ahora mismo No puedo tener más nivel Del que tengo Ni más daño del que tengo O sea, ahora mismo No puedo estar más fuerte De lo que estoy Porque ni puedo tener Más habilidades Ni puedo tener mejores armas O sea, que están chetándolos Pero de una forma Loquísima, eh Vale, el El rabbit, Luigi Ya os digo yo Que no va a durar nada, eh O sea, está Está muertísimo Os lo digo ya Es que No puedo O sea, si lo muevo Le van a disparar Y si no lo muevo Me lo van a matar igual Así que Vamos pa' aquí Venga Se va a morir, eh O sea Tenlo claro Venga, hasta luego No pasa nada, eh Tampoco voy a hacerme todo Con todas las estrellas Si la cago Pues oye, la cagué Y ya está No pasa nada Pero Me la han hecho bien, eh Me la han hecho muy Pero que muy bien También, claro No me había fijado Que arriba había tanta gente Y no me acordé De las malditas habilidades, tío Si me había acordado De las habilidades Ya veríamos Vamos a mandar un cochecito Pa' allá Cochecito Pa' gozarlo Y el Mario Pues va a meter una buena hostia Ahí, eh Bueno, va a intentar Meter una buena hostia Claro, no va a darle Pero bueno Vale, vale Uh, tenía ahí Bien, 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 bien Voy a poner esto Por si era mosca Por si le da por moverse Vale, venga Vale, Mario se puede mover Qué tontería Si estamos en un turno distinto Vale, pues le ha liado Ahí muy gorda, eh Porque ahí podría haberlo hecho Muchísimo mejor Vale, me voy a cubrir con esto Si no me da nadie Claro, que era un turno nuevo, tío Estoy un poco, un poco lerdo, eh Sí, sí, sí Dispara, dispara Por lo menos pierden el turno con eso ¿Sabes? Que me viene bastante bien Que lo hagan, de hecho Vale, este se va a mover Se va a llevar el hostión Venga, pa' tu casa Oh, y se queda ahí con la miel Perfectísimo Sí, oh, sí Claro Que me vas a dar y tal Vale, este se queda ahí Pobre Luigi Pobre Rabbid Luigi Cago la leche Es que, claro Este escenario Es mazo abierto, eh Igual para este escenario Tengo que ponerme a Al otro Vale, este ya Ah, se va por el otro Vale, perfecto Mete una buena leche, va 85 Vale, fuera Perfecto Vale, ahora Mario por aquí Pero no va a ir Mario Va a ir primero Peach Porque así Peach puede hacer tal que así Viene hasta aquí Y se lo carga Ala Pa' tu casa, amigo Love Venga, ya está, listo Vale, vale, vale Disparo de oro Bien, 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 bien Muy bien eso Hacemos así Cogemos el este Y ponemos a Mario aquí Ya tenemos el nivel hecho, eh O sea, ya El problema ya se ha ido Lo malo es que, claro He dejado a Peach Super tirada ahí Y le va a salir un enemigo Ahí al lado, eh Espero que no sea uno de los gordos Porque si no Me la puede liar muy gorda Vale Aquí creo que no puedo disparar a nadie Así que Fin de turno A ver, a ver, a ver Ah, es un pequeñajo de esto Pues no pasa nada Le va a quitar un poco de vida Y ya está No pasa más Venga, le va a pegar la hostia Muy bien Pero la verdad es que Están chetando los mazos Porque, por ejemplo Su vista Bueno, la habilidad de la vista Es muy parecida a la de A la de Mario, ¿vale? Pero el escudo Hostia, el escudo de Peach Te defiende De unos cuantos ataques O sea, te defiende Vale que no se va Cuando te pegan una vez Pero es que a ese escudo Le puedes hacer un ataque De 200.344 Que va a poner cero Es como Hola Hola la chetada padre Bueno, viene un tío Con 6 de vida A dar por saco, ¿sabes? A matarme aquí a Peach Poca broma Vale, 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 vale Vamos a ver Peach se va a cargar este Porque está Está ya más reventado Que reventado Y Me gustaría poder decirle Por dónde quiero que vaya Porque si hago así Va a ir por aquí al lado Y me va a ver el tío este ¿Sabes? Pero me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque no me queda otra Básicamente Vale, no me ha visto No me ha visto Está bien, está bien Vale, vale, vale A este le vamos a mandar Un carrito Que se cree que va a estar Ahí campeando tranquilamente Encima ahora seguro Que le pega al cochecito ¿Verdad? Bien, el carrito va muy bien Para desviar eso De las vistas esas, ¿eh? Va pero que muy, muy bien Vale, ahora te vas a echar El escudo por si la mosca A viene a alguien Aunque yo creo que ya Mario llega, ¿no? No, no llega Y con el salto Con el salto menos, ¿sabes? Vale, pues nada Nos cubrimos aquí Y ya es cuestión De pasar el turno, chicos Y se acabó No puede disparar a nadie Pues fuera Vale, por ahí va a venir Un enemigo Va a subir Supongo que le va a disparar A Peach No le va a hacer gran cosa Porque lleva el escudo Pero bueno A ver, es que Realmente no hace tanto El escudo ese de Peach O sea, comparado Con el de ellos Vamos Ala, no se han jodido Ahí a uno Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Chicos, ¿qué se le va a hacer? No siempre me lo voy a hacer Todo perfecto ¿Sabes? Menos mientras grabo O sea, si estuviera jugando de tranquilo Pues sí Porque me pondría a pensar Súper bien Los movimientos de cada uno Tal y cual Pero tal y como estoy viendo Voy un poco más De relax ¿Vale? Voy un poco más De, pues eso Para ir rapidito Hostia Ah, porque me he pasado un turno Oh, que rabia, tío Es que este mundo está hecho Estoy viendo Está hecho totalmente Para jugarlo con Luigi normal Porque fijaos que Un mapa súper largo De moverse Con la habilidad de Luigi De moverse más bloques Pelotazo Y todos los combates Están siendo en plan Con un rango súper largo O sea que Está hecho clarísimamente Para jugarlo con Luigi Vamos De todas, todas Sí, sí, sí Por ahí hay cosas Pero por aquí también Voy a coger esto Y acabamos el vídeo, chicos Vamos ahí Y vamos a hacer esto Pero de todas, todas, ¿eh? O sea, estoy por cambiarme Os lo digo en serio Cambiarme a Luigi Simplemente por Por el tema De los niveles estos tan locos Vale, a ver Tendremos que ir primero aquí Darle a esto Mover el bloque No sé para qué No sé por qué Mover el bloque ese, tío Vale, a ver No te quedes ahí pillado, Mario Vale, vale, vale Cogemos este Ya lo pillado, ya lo pillado Ya lo pillado, ya lo pillado Ahora sí que tenemos Que darle a este Corre Vamos No, me dejó una moneda Ahí al fondo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dime que puedo volver a entrar Ah, vale, pues ya está Hombre, si puedo volver a entrar No hay problema Todo porque se me ha quedado En el mar y en la piedra En plan de Que no puedo moverme Venga, venga, venga Que está fácil Vale, vamos a tirar Primero esto para allí Cogemos esto Es el orden bueno, ¿eh? O sea, es el orden Para hacerlo rápido Hacemos así Movemos esto así Cogemos esta Ya está Si es que es súper fácil, tío Ahora hacemos así Y ya está Antes no me iba a dar Al tiempo, ¿eh? O sea Hombre, si no me iba a quedar Al mario enganchado Sí, pero Se quedó enganchado Así que no hay más Vale, y es un arma para... Oh Que quedan los enemigos Disfruto cuando saco el bruto Ja, ja, ja Pues ala Nos vamos de aquí Y vamos a hacerlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Ya sabéis Darle un like Si me haces súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal!